aquí le estoy pidiendo favores a mis suscriptores favor de suscribirse a estos seguidores fiel en mi canal se los voy a agradecer en el alma escogí 15 personas mis happy tiene poquitos seguidores como 60 creo ferrari 5023 familia dominicol blogs ericaneos 81 orozco mentalero júnior mundo de roxy el inmigrante aventurero el boricua blog mi amiguito son fieles ellos son personas que que puedes contar con ellos siempre ven los vídeos saludan ayúdelo el progamer christopher c pescador zamata basilis el ileroy ricky rincón bagon emir phd el boricua blog el inmigrante mírenlo aquí les dejé 15 fueron los que yo vi que más necesitan ayuda y necesitan necesitan que se suscriban necesitan sus suscriptores se los recomiendo se se los voy a agradecer estas mismas que están aquí los puede seguir a ustedes y los pueden ayudar a subir más a tener más suscriptores y va a poner un vídeo de la moringa de los remedios de la moringa he estado muy ocupada no he podido ver mi canal aquí yo los dejo por favor suscríbanse ellos están conmigo si quieren suscribirse y encontrar los nombres rápidos pueden ir al último vídeo que yo hice creo que fue de las uñas de esto de los sunflower que yo me hice ahí los pueden ver ellos están ahí por favor suscríbanse vamos a apoyarnos ayudarnos de la misma manera que yo estoy creciendo pues vamos a ayudarnos uno al otro y dejen de hacer spam por favor aquí los dejo con mi pequeño vídeo lo dejo un buen rato suscríbanse buenas noches nos vemos ya en un ratito espero sus ayudas bye bye